Bienvenido. En Hitex descubrirás la forma más sencilla de hacer tus compras de tecnología de punta, ya que te ofrecemos garantía por escrito en todas tus compras, envío de tu producto el mismo día que pagas y con guía express de día siguiente, soporte técnico post-venta por diversos medios de comunicación. Contamos con la distinguida medalla Mercado Líder y una reputación perfecta otorgada por nuestros clientes. Contamos con el programa de protección al comprador, donde tus artículos están asegurados por Mercado Libre. Además, aceptamos Mercado Pago y con nosotros, hasta que recibes tu producto, liberas el pago. Recuerda que los comentarios de nuestros clientes avalan nuestra calidad. Esperamos tu oferta.